Hola amigos de Youtube. A pedido de unos amigos hoy les voy a mostrar como crear una entrada para el blogcastle. Bueno, primero vamos a comprar dos y temalvar. Uno de los dos que necesitamos es el scroll of archangel y el otro blog bone. Las entradas son de más uno a más siete si la quieres hacer más uno los dos artículos deben ser más uno si no no se va a poder combinar. También deberemos tener un chaos. Bueno, ahora vamos para Norria a la máquina así hacemos la combinación. Allí le daremos a la primera opción que es combinación regular. Ahí, pondremos nuestros tres ítem. Luego presionamos el botón para combinar. Y le damos a OK. Listo, ya tenemos nuestra entrada lista para usar. Bueno, espero que les sea de utilidad este video. Ya saben cualquier duda me la dejan en los comentarios. Saludos será hasta la próxima.